¿Qué te explica? Bueno, a Doña Chari le amarraron la espalda, la pata y el ná. Así que Ana comió. Y entonces, ella se subía por las paredes y así fue. No, no. Así no fue, es que ella se subió. No, es que ella... Espera, espera. Ya me contaba a mí. Pues, claro. Mira, es que ella estaba caminando y la casa estaba dando vueltas, muchas vueltas. Y estaba caminando y se veía que estaba subiendo la pared y el techo. Ajá. Y ahora, ¿sabes explicar cómo Chocoyo y Roblán, que fueron los que trabajaron, se quedaron en pie, así quietos? No. Bueno, pues yo sí sé. Fue que a Doña Chari le pegaron pega. O sea, en las manos y en las piernas. Entonces, fue subiendo así y pegándose y pegándose y pegándose. Esto fue. ¿Verdad? Miren. Fue. Miren, vamos a hacer una cosa. No fue así ninguno de los tres dijo la verdad. Bueno, yo sí, porque no me... Director, vamos a ver para que nos pongan esto allá atrás para saber qué fue lo que pasó. Muy bien. Vamos a verlo. Gracias. 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 Bueno, ahora voy a contar. Lo que pasó fue... Lo que pasó fue... ¡Gracias!